Buenas noches diputados y diputadas, buenas noches pueblo de México. A la oposición le digo con mucho respeto, ustedes no son la resistencia, ustedes son la decadencia de este país. Es increíble el cinismo, la hipocresía, la falsedad con la que vienen aquí a decirnos una historia que es falsa. Es impresionante que a pesar de que llevamos meses de la elección, no les ha caído el 20, el golpe de realidad que el pueblo de México no los quiere. Y no los quiere por la corrupción, clasismo y racismo que durante décadas trataron a México. Las y los conservadores apenas se dan por enterados que las cosas han cambiado. Aún recuerdo muy bien en aquella legislatura del 2015 al 2018, cuando eran mayoría, porque les recuerdo una cosa, ya no son mayoría, la mayoría es ahora del pueblo. ¿Y qué decían? ¿Qué nos decían a los que luchábamos por los derechos del pueblo? Que queríamos llorar. Y miren ahora quién está llorando. Están llorando por perder los privilegios. Porque también hay que decirlo, lo que les importa no es la independencia del poder judicial, como aquí vienen a decir. No. Lo que les importa es proteger sus intereses y sus privilegios. Y hablamos con base en los hechos de lo que hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país. Que sepa el pueblo de México que hoy estamos discutiendo aquí una reforma central para la vida de nuestra república, para la vida de nuestra patria, que es reformar al poder judicial. ¿Y por qué queremos reformarlo? Porque toda la gente lo sabe y lo sufre. Hoy tenemos un poder judicial corrupto, ineficiente, clasista, que protege al rico y se olvida del pobre. Y eso tenemos que terminarlo. Porque en la Cuarta Transformación hemos logrado que el combate a la pobreza y el combate a la desigualdad llegue hasta el último rincón de este país. Más no así con el acceso a la justicia. Y aquí vamos a decir algo. Decía un diputado del PAN. La ley es la ley. ¡Qué barbaridad! Pues la ley dice en el artículo 127 constitucional que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la república. Pero ahí, como les toca en el bolsillo, la ley deja de ser la ley y se ampararon los grandes señores corruptos. Por eso tenemos que reformar el poder judicial. Porque ahora viene un punto importante. Dicen que la elección de los ministros vulnera la independencia del poder judicial. ¡Falso, señores y señoras! Porque, a ver, ¿independencia de quién? Si los ministros y el poder judicial se ha coludido históricamente con los oligarcas y la clase política corrupta de este país. No, ahora queremos que el pueblo los elija. Porque, pregunto yo, ¿por qué si podemos elegir al poder ejecutivo, por qué si podemos elegir al poder legislativo, no podemos elegir al poder judicial? Claro que podemos y tenemos que hacerlo. Y ahora, perdón por lo que voy a decir, pero están traumados con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que, dicho sea de paso, es el mejor presidente que ha tenido en la historia de nuestro país. Porque, a diferencia de Calderón, que llegó por un fraude electoral, y a diferencia de Enrique Peña Nieto, que desangró este país, hemos tenido un presidente que ha trabajado por las y los más necesitados. Y tenemos que reformar el poder judicial para que sea democrático, para que pueda el pueblo decidir, para que el pueblo pueda seguir tomando la rienda de su propio destino. Y hay que decirlo también, voy, con mucho gusto. Hoy es un honor estar con la primer mujer presidenta de este país. Es un honor estar con Claudia hoy. Y es un honor formar parte de este movimiento que hace, ha hecho y seguirá haciendo historia. Porque por el bien de todos, primero las y los pobres. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.